hola gente bienvenidos al canal supervivencia moderna y en este caso quería hacer un vídeo contestando una pregunta muy interesante que me llegó en el vídeo anterior sobre mochila 72 horas para pareja esposa hijos una mochila quizás un poco más pequeña o adaptada a otra necesidad la pregunta es esta también me tengo otro comentario acá le agregaría binoculares o monocular para que hacen menos bulto creo que son necesarios saludo de chile sabes que el otro vídeo de la otra mochila que está que voy a subir dentro de poquito ahí sí vas a ver que hay unos binoculares binoculares palas hay ciertas cosas que si bien tiene sentido llevar quizás en un grupo está bueno distribuirlo no uno lleva al binocular otro llevado pala otro lleva sierra otro lleva barreta o machete lo que sea y medio como que vas distribuyendo ese peso para no estar todos con las mismas cosas que quizás no hace falta repetir pero que me llamó la atención es este de acá y me hizo recorrer a varias cosas y de eso quería hablar en el vídeo que es el tema de compartir no el tema de prestar cosas de preparacionismo cosas de supervivencia que tengas adrián costan agradecerte por lo que compartís en el canal me parece muy bueno bueno muchas gracias por otra parte me gustaría saber tu opinión acerca de estos dos temas uno está uno está preparado tiene un equipo completo bien mantenido listo pero en más de una ocasión terminamos compartiéndolo o cediéndolo con personas que no han tomado los recaudos necesarios a quien no le ha pasado de tener que ser una linterna alguien que nos llevó compartir el agua con el que nos llevó convidar el snack a quien no se lo quiero llevar puede ser familiares amigos o desconocidos compartido fundamental además si compartes una actividad con otra persona es un equipo claro entonces ahí tenés varias cosas y te digo que me ha pasado todo lo que vos decís me ha pasado de si alguien tiene un cuchillo y todos miran como quien va a tener un cuchillo y vos sacas el cuchillo y como existe miran con cara de freak no pero por ejemplo el prestar una linterna de respaldo con baterías en usar para que llevas para que estén listas ya quedan usadas generando otro gasto para la presión bueno ahí es donde te conviene usar pilas recargables no me ha pasado de sentirme el freak que lleva de todo frente al resto que no lleva nada ni prepara nada pero que ante un imprevisto ser quien tiene la solución acaso habrá que ser un poco más mezquino saludos de la pampa bueno con el tema la linterna la puedes cargar no encargar la linterna con una pila recargable eso tiene sentido yo lo que hago en especial si sé que va a haber más gente para cosas como esa llevas dos linternas no y quizás no le da la tuya a la más la más cara o la más avanzada que tenés y a la otra linterna entonces en general y si hay un lugar que vamos tipo excursión probablemente sean más de dos o incluso tres son compactas tenés una del llavero tenés una de bolsillos ya es otra la mochila hay fácil tenés tres linternas entonces si algo de repuestos llevas para dar me pasó esto que decís de del agua hace muchos muchos años en una vida distinta estaba en la facultad con un amigo y habíamos dicho de irnos a hacer el camino los siete lagos en bicicleta estamos haciendo el camino de los siete lados en bicicleta y vemos que había creo que eran eran dos chicas más o menos la edad nuestra no tienen más mínima ya lo que están haciendo y nos hacen así como señales no como pidiendo auxilio y no tenían agua están muriendo de ser porque claro habían calculado mal y se mandaron a caminar con dos mochilas enormes que apenas pueden llevar y si esas patas pasa pata por por el camino de ahí en san martín de los andes vas haciendo los siete lagos y no es que los siete lados están todos en agua son muchas distancias que tenés que caminar y claro estaban muriéndose de ese estaba de ese y claro le das el agua pero al mismo tiempo el agua la estaba calculando vos para la próxima vez que te puedas que puedas rellenar las botellas que tenés entonces das pero con un poco obviamente la alternativa no puede dejar la gente que se muera de sed adelante tuyo si alguien está desesperado vas a vas a compartir pero ahí es donde siempre tenés en cuenta que tenés que llevar más agua tenés que llevar de más por si pasa algo algún imprevisto algo que tenés que tomar más agua lo que pensabas o se te cayó una botella 7 lo que sea lo que se termina pasando o algo como esto que te encontraste con alguien es muy poco probable si es muy poco probable pero puede pasar como ese mil cosas más pero básicamente creo que la lección acá es las cosas que son prioridad que son muy importantes probablemente un poquito un 20 por ciento extra quieres tener no un 50 por ciento de más quieres tener así que como te decía antes lo mismo aplicó con el tema de las de las linternas eso es clavado siempre alguno que tiene linterna entonces si vas a alguna linterna alguna que no sea muy cara alguna que sea buena calidad pero económico que tenés como hay tanto en el mercado alguna cosa tenés así que seas extra y la idea es esa justamente cuando alguien te lo pide no lo prestas prestar cuchillos eso es un poco más difícil en general los cuchillos son bastante más caros hay algunos más económicos pero por más que sea un mora por más que sean juntas por o lo que sea andar prestando un cuchillo lo más probable que no lo ves nunca más esas cosas desaparecen cualquier cosa que prestes desaparece pero los cuchillos suele ser y ni hablar cuando te dicen que hay me prestas el cuchillo no sé cuánto que tenés ahí para ahí es donde decís me lo vas a le vas a meter el filo contra una piedra contra arena no saber que ya ves como un poco de impresión depende depende de qué persona pero probablemente ahí es donde dependiendo lo que hay que cortar tienes algunas opciones y aquí lo que hay que cortar deja que lo corto yo te ofreces como bueno pero principalmente para que no toquen tu cuchillo alguien que no que no le tenés demasiado confianza y si no de vuelta quizás es una navaja o un machete o algún otro cuchillo un poco más económico y le decís mira usa este para que no me lo llenes de no sé de tierra de comida de cinta que estás cortando no no das el mejorcito que tenés y quizás das otra cosa pero bueno este es un par de alternativas como para manejarte el tema de la comida qué sé yo el snack no darle que medio sándwich no te va a pasar nada la verdad que la mayoría nosotros estamos más que bien salteando te alguna comida o incluso cortando el sándwich a la mitad no es el fin del mundo y bueno me parece mucho más complicado el tema del agua si de verdad hay gente que están con mucha sed y tenés que andar compartiendo el agua ahí como se te va por un poco más difícil pero con el tema este tenés que ingeniarte la como para ver que no termines perdiendo dos cosas que no que no querés y bueno cuando ya estás hablando de como situaciones un poco más complejas el tema de uy el vecino que te pide todo el vecino que de golpe no tiene nada y te pide ya empieza con che me hace el veo que estamos sin luz viste que joda che vos que tenés ahí el panel solar y las pilas la batería que es eso me enchufas un poco que quiero verlo simpson viste no pasa qué pasa que la estoy guardando para no sé cómo y ahí es donde empiezan un poco los problemas ahí es donde está el viejo consejo de no conté nada no compartir nada en general no te conviene andar contando cosas fuera del círculo de lo que es la familia el grupo tuyo porque el día de mañana te puede venir el che tenés esto tenés lo otro y vuelta corte de luz uy sabes que tengo que ir a no sé dónde y no hay nada en ningún lado porque viste lo que está pasando allá en medio oriente juego que cagados y que feo me hace un bidón y no la verdad que no pero estoy guardando porque está todo muy complicado esa es una situación que querés evitar otra muy famosa este pie en uno de estos dicen che me entró y esto también me entraron a robar estamos con un miedo barro que se yo vos que tenés no me das y ahí ojo porque te está metiendo en un potencial quilombo por varios motivos primero legalmente hablando y esto como siempre depende de dónde vive cada uno y todo esto pero en argentina en muchos lados el tema de no si no es legítimo usuario sino va a depender va a depender principalmente de eso la legislación de donde vos vivís si si hay que tener un permiso una licencia o alguien general de las personas que si tienen permiso licencia pueden prestar pero de vuelta hay que chequear en algunos casos quizás no es así no se puede prestar a alguien simplemente porque tenga la licencia y tiene que ser obviamente que eso dificulta las cosas para lo que es un club ese tipo de actividad entonces por lo general algún amparo hay por ahí de que entre legítimos usuarios entre los que tienen entre los tenedores de licencias algo se puede prestar aunque sea en ciertas circunstancias pero insisto con chequea bien lo que es las las leyes donde vos estás y además de eso tienes el enorme inconveniente de que la persona quizás no sabe usarlo tiene miedo nada más no tengo miedo dame dame una cosa porque tengo miedo que entren viste que tengo las nenas que tengo esto que tengo y vos sos el hijo de puta que no quiere andar dándole un fierro a un tipo un amigo un conocido un familiar que de golpe se tiene miedo y quiere poder defenderse a ver ahí va a depender un montón de cosas ahí es donde hablaba muchas veces el tema de la simplicidad de revuelver contra una pistola ese tipo de cosas pero si no tiene ni idea nunca fue a tirar con vos a ningún lado no sabe ni siquiera si lo puede manejar de manera segura no tiene ni siquiera la cuestión del manejo administrativo seguro la verdad que ahí depende cada uno ahora vos tenés un familiar muy cercano una persona es tu hija que no era una persona a la cual le gustan las armas y de golpe y vos sabés que algo le habías enseñado algo más o menos maneja y por más que haya sido más de la postura no a mí no me gustan y de golpe si le gustan que haces ahí le decís a tu propia hija que no bancate la que atais depende va a depender mucha situación a cual estás yo te digo que cuanto más cercana es esa persona a vos más probable es que bueno te tomes el enorme riesgo de alguien que no que no tiene por qué que no tiene el permiso la licencia lo que sea como para tenerlo bueno eso va en cada uno ahora el consejo personal también acá es si es tu hija si es tu hijo si es una persona que realmente te importa probablemente en algún momento en especial si son tus hijos en algún momento lo habrá llevado y cuando tiene la edad sacaron las licencias permisos y tomaron lo que le fuiste enseñando durante todo ese tiempo calculo no ahora que te venga el vecino a pedir un fierro eso es una cosa muy complicada y te digo que quizás te metes en un quilombo legal después lo que termina pasando con esa persona la conciencia tuya de que si desea pasar algo y se lastima porque no sabía cómo manejarlo manera seguro ahí es donde bueno cada uno vive como sea la gana y se hace responsable de lo que hizo y de también lo que no hizo lo que no compró lo que no aprendió lo que no entrenó y bueno las decisiones que tomó cuando otras personas si lo hacían así que nada gente eso es todo por ahora acordate que si esto realmente son temas que te interesan tienes el canal con un montón de cosas tenés los libros míos hay en inglés y acá en español también para estos temas que hablo bastante de estas cosas acá como para estar bien preparado pero la verdad que este es uno de esos temas que no cubro en los libros de que hace si alguien tiene que pedir algo prestado no y por eso es que me gusta también esto de las preguntas que van llegando a ustedes y como ves acá la pregunta la veo que dice hace dos horas que estaba ahí bueno ahora haciendo el vídeo ni bien puedo lo subo gente cuídense y nos vemos en la próxima